En este momento están los chicos ya prácticamente regresando la delegación de atletismo que está en la ciudad de Viedma, en las finales provinciales. Y el día de hoy se sale otra delegación con la profe Cessy, que es también de atletismo. Así que continúan las instancias de las finales provinciales en algunas categorías y en otras como por ejemplo en la parte escolar de escuelas primarias. Ya la semana que viene vamos a empezar con nuestra instancia local. Así que un poco para recordar que aquellas escuelas primarias que todavía no acercaron la documentación y de las planillas, que terminen de inscribirse, así nosotros podemos terminar de armar el fixture. Y un poco las fechas son mini-bole se estaría desarrollando el 10 de septiembre. Junto el 10 de septiembre también vamos a estar desarrollando una instancia local de ajedrez donde prevemos también un torneo abierto. Así que vamos a hacer el día 10 de septiembre volei en el polideportivo y ajedrez en la Casa del Bicentenario. Y continuaremos a la otra semana, del 14 al 17, el torneo, la instancia local de handball, tanto masculino como femenino, y el 18 culminamos con atletismo. Recordamos que la categoría es 2002, 2003 y 2004 para aquellas escuelas primarias que se quieren inscribir tanto en ajedrez como en volei, como en atletismo y como en handball. Bien, los colegios tienen las planillas, ya los jóvenes pueden consultar. Sí, nosotros ya enviamos toda la documentación a todas las escuelas, así que, bueno, estas son escuelas primarias, es lo último que nos queda de la instancia local y, bueno, a partir de ahí continuamos con otras instancias provinciales que corresponden a los Juegos de Río Negro. En el caso de ajedrez, que este año no estaban dentro de los Juegos, nosotros lo que hacemos es un torneo local para que los chicos que sabemos de las escuelas primarias que desarrollan esa actividad tengan una instancia de encuentro para poder participar. Y también estamos previendo un torneo un poco más abierto, así que probablemente va a ser un torneo abierto donde participen escuelas primarias y algunos chicos de secundaria también. Bien, y lo de ajedrez, ¿tienen que venir a la oficina de Secretaría de Deportes? En el caso de ajedrez no hay una planilla complementaria como volei, atletismo y handball. Lo que tienen que hacer es acercarse a las 9 de la mañana a la Casa del Bicentenario y nosotros ahí lo vamos a inscribir y ahí mismo se va a hacer el sorteo del FICTUR de participación. Bien, ¿qué fecha estamos hablando, ajedrez? Ajedrez es el día 10 de septiembre, así que bueno, falta poco, pero lo importante es que vayan ese día y participen. Bien, y con cualquier consulta, los jóvenes pueden consultar aquí en la Secretaría. Acercarse a la Secretaría, llamar por teléfono, tenemos el Facebook también que tenemos toda la información. Y es importante en la escuela mismo que pregunten porque nosotros ya mandamos toda la información, hemos llevado las planillas, así que aquellos que tengan algún tipo de inquietud tienen que acercarse a su propia escuela y consultar en la dirección todo este tipo de información.